Buenos días a todos y a todas aquí en Presencial y también a todos y todas que nos están viendo a través de la vía digital. Quería en primer lugar dar las gracias a la Universidad de la Sorbona, muy especialmente al Centro de Recherche Interdisciplinario sobre el mundo ibérico contemporáneo y al Instituto de Estudios Hispánicos de su Facultad de Letras de la Universidad de la Sorbona y muy muy especialmente a Nancy Berthier, que como ella acaba de decir hace tiempo que veníamos hablando de este proyecto y quiero saludar no solamente que una vez más uno de esos proyectos que empezamos a hablar en su día, este en concreto lo ha llevado a cabo, sino toda la labor que viene realizando desde hace muchos años por la cultura española en Francia y por lo tanto por la amistad entre Francia y España. Yo soy el embajador de España en Francia oficial, pero hay mucha gente como Nancy Berthier que son también embajadores y embajadoras de la relación franco-española. Muchas gracias Nancy. También quiero agradecer al Instituto Cervantes de París y a su director Domingo Castaño por haber puesto a disposición los locales y por la energía que pone para que la presencia de España, de su idioma común, el español con nuestros hermanos latinoamericanos y en general la cultura y las culturas que hay en España se proyecten en todo momento. Al consejero cultural de la embajada, Roberto Valera, por su apoyo a este proyecto y por supuesto a todos los oradores del coloquio y a los asistentes, sea en presencial o sea en línea. Y es muy importante ese innegable compromiso con el arte y la cultura española que hoy estas jornadas están demostrando por parte de las instituciones españolas aquí pero también por parte del público francés y eso es muy importante. Hay una cultura franco-española, hay una cultura que tiende hacia el europeo. Saura claramente es un símbolo de ello. Por lo tanto es un placer darles la bienvenida hoy al coloquio Carlos Saura o el arte de heredar, que es una jornada dedicada a uno de nuestros artistas totales, como decía Nancy Berthier. Así lo define la publicación paralela, homónima a este seminario y que es una obra que recomiendo vivamente, recomiendo su lectura a todos los interesados, no solamente por las múltiples facetas de Carlos Saura, que por supuesto, sino también a todos aquellos que están interesados por la cultura española en general. Saura, como decíamos, es un artista total y representa lo mejor de la cultura española. Por lo tanto, uno puede acercarse a esta obra de la misma forma que uno puede acercarse a este coloquio desde dos puntos de vista. Aquel que esté interesado por el artista total o aquel que esté interesado en profundizar, en comprender mejor lo que hay de más esencial en la cultura española. Saura ha sabido, a lo largo de toda su carrera, armonizar el manifiesto de las siete artes mediante alusiones recurrentes a la danza, a la música, a la pintura y, de esta manera, a través del cine y del mismo modo que hoy nosotros honramos y saludamos su figura y su trabajo, él ha honrado y ha saludado la transversalidad de la cultura española. A lo largo de toda su obra cinematográfica, este director español, aragonés, europeo, ha instaurado un lenguaje artístico que es único, que es multidisciplinar, que está repleto de simbolismo y alusiones alegóricas de carácter sociopolítico. El Saura de hoy nos habla, pero el Saura de ayer nos sigue hablando y seguirá hablándole a muchas generaciones después de la nuestra porque aquello que él refleja en su cine son preguntas que todos los seres humanos nos hacemos de manera eterna y él le da una respuesta desde la transversalidad de la cultura española. También sus películas son símbolos de resistencia antifranquista. La vida y la obra de Saura encarnan un legado histórico, un momento histórico, que es el paso de una España dictatorial que se va entrando en la transición democrática hasta llegar a nuestros días. Y a través de películas emblemáticas, pues le han garantizado un reconocimiento en España, en Francia y a nivel internacional. Saura es un director español, pero es un director europeo, pero es un director universal. Y eso es lo que hace también que sus obras sean intemporales y nos hablen más allá de los países y más allá de los años. Y al igual que el prolífico trabajo de Saura, pues el hecho de que reciba en este contexto tan adverso, después de estos meses de COVID, donde todavía solo podemos estar en presencial unos cuantos y la mayoría de ustedes están viéndonos a través de una versión online del seminario, bueno, pues en medio de esos años tan difíciles, tan complicados, especialmente para el mundo de la cultura, especialmente para el mundo del cine, este seminario es hoy también un mensaje de esperanza, de vuelta a la vida, de vuelta a lo mejor que tiene la vida, que es la cultura y el cine. Pues inmersos en este punto de partida, de una nueva normalidad, la presencialidad de eventos culturales y manifestaciones artísticas, en adelante los vamos a poder tener aquí en el Instituto Cervantes. Se arranca, digamos, desde hace unos días estos eventos presenciales. El director hablaba del Festival Different, que tendrá lugar aquí en muy breves fechas y a los que invito a todos a disfrutar y a participar de él. Y quiero saludar, lo ha hecho también el director de Cervantes, la memoria y la labor de José María Riva, que es una persona que tanto hizo por el cine español y también el trabajo de Laura del Sol, que infatigablemente estaba a su lado para proyectar cine español aquí en París y que es una persona emblemática en la obra de Carlos Saura. Pues bien, esperamos que también esas manifestaciones que a partir de ahora van a tener lugar en el Instituto Cervantes, que van a ser proyectadas por la Consejería Cultural de la Embajada, vayan devolviendo paulatinamente la vitalidad a la cultura española en Francia y a un sector profundamente afectado por la crisis sanitaria como ha sido el cine. Así, los esfuerzos aunados como resultado de la colaboración entre el sector académico, los profesionales y la administración pública, como es el caso del seminario que hoy va a tener lugar aquí, consolidarán las bases de la promoción cultural española en un contexto post-covid, post-pandemia y les aseguro que las artes visuales ocuparán un lugar preponderante en la programación que nosotros vamos a proyectar aquí. Termino reiterando mi agradecimiento a los organizadores de este evento y a todos los que lo siguen y lo van a seguir, tanto aquí presencialmente en el Instituto Cervantes como en sus casas. Les deseo a todos una muy feliz y productiva jornada y que disfruten de lo que es la cultura española. Muchas gracias.